Música 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 A esta noche me empurrajo, ay mi palomita, ay cantita que llego a ti, con angelitos hoy sin consuelos, con angelitos hoy mande al mar. A esta noche me empurrajo, ay mi palomita, 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 ay mi palomita. Quiero irme conmigo, amane despacito, pero en secreto, eso sí no me gusta, el mar es mi palomita. Amane despacito, pero en secreto, eso sí no me gusta, el mar es mi vida. Amane despacito, pero en secreto, eso sí no me gusta, el mar es mi palomita, el mar es mi palomita. Esa es la zona hoy día a Katy, a Fred y a mí, firmado por todo lo de la feria. Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas, aquí suena el dictador como el vaso de cristal. Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas, aquí suena el dictador como el vaso de cristal. Amaré despacito, te doy el secreto, si no te gustas, tengo saltas de amor. Amaré despacito, te doy el secreto, si no te gustas, tengo saltas de amor. Amaré despacito, te doy el secreto, si no te gustas, tengo saltas de amor. Amaré despacito, te doy el secreto, si no te gustas, tengo saltas de amor. Amaré despacito, te doy el secreto, si no te gustas, tengo saltas de amor. Amaré despacito, te doy el secreto, si no te gustas, tengo romanticization. Esos tus ojos que me miraron Esos tus ojos que me miraron Se miraron a la moto Eso es tus ojos que me miraron Se miraron a la moto ¡Esos tus ojos que me miraron! besaron, mañana más tarde, besaron abajo, mañana más tarde, besaron abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!